Bienvenidos a Guainía. ¿Qué estás haciendo Andres y yo? Comprando nuestro alimento, la patinita para el desayuno y los platanitos fritos de esta noche. Dele. Bueno, entonces ahorita vamos a tomar el viaje, vía fluvial. Vamos a tomar el río arriba contra el agua, sentido sur, hacia los cerros de Mavicur. Es un recorrido aproximadamente de una hora y quince, veinte minutos en esta lancha. Por el camino pues vamos a tener el placer de ver todas las pruebas que salen por el río Inirida. Comunidades que tienen sus asentamientos a orillas de la misma. Y todo el recorrido va a ser siempre sobre el río Inirida como tal. Porque en otro momento vamos a estar haciendo el recorrido ya fluvial sobre el cual nos salimos del río Inirida. Lo importante es recordar que ambas costas del río son Guainía de lado y lado. ¿Listo? Vamos a hacer felices sueños. ¿Cuántas fue el fin de este? Vamos a los caballeros. Y traviesos, vamos a saltar al agua. Acompáñenme a nadar en el río. Está bien, majito. Qué rico. Bueno María, llegamos a los cerros de Mavicure como puedes ver. Divino. ¿Qué te pareció el recorrido? Bonito, esta vez fue mucho más rápido de lo que lo recordaba. Ok. Y bueno, me encanta siempre poder descubrir esos cerros con mis ojos. Bueno, perfecto. Entonces, como te decía, llegamos a los cerros de Mavicure después de casi hora y diez minutos desde Inirida donde estamos. Tenemos acá en el sector lo que son los cerros de Mavicure, pajarito y mono que son los tres cerros que lo componen. También es importante resaltar pues que acá el río divide dos resguardos indígenas. De mano derecha tenemos lo que es el resguardo del remanso y del lado derecho tenemos lo que es el resguardo del venado. Nosotros nos hospedamos en el resguardo del venado. Y el río es el río Inirida. Es el río Inirida, correcto. El río Inirida atraviesa entre el medio de los tres cerros. El cerro al cual se le hace el ascenso es el cerro Mavicure que tiene aproximadamente 310 metros de ascenso sobre el nivel del río. Bueno, recordad pues que acá en Guainía estamos en un promedio entre 90 y 99 metros sobre el nivel del mar. Por eso la humedad y el calor. Total, sí. ¿Cuál es la composición de estos cerros? Son roca... Son roca maciza. Pues hacen parte de lo que es el escudo guyanés que proviene desde Venezuela y lo comparte con Colombia en el departamento del Meta, el Bichal, Guaviare y Guainía. Entre estos departamentos pues digamos que en el Guainía es donde mayor afloración, así es la afloración más alta que tiene. Que en este caso es uno de los tres cerros que es el cerro Pajarito, que tiene aproximadamente 780 metros. Y esta noche vamos a dormir a los pies de los cerros. Correcto, vamos a dormir en las faldas, como se le llama, en las faldas del cerro Mavicure en especial del resguardo del venado. Ahí vamos a dormir en malocas indígenas, hechas por ellos mismos, en palma, camas artesanales, es muy bonito. Es muy bonito el lugar, es fresco, en la noche vamos a disfrutar de lo que es el sonido del raudalo, como muchos lo conocen, como el Rápido, Rápido de Mavicure. Entonces es un lugar como desestresante, donde uno hace conexión con la naturaleza. Maravilloso, bueno, sigamos nuestra travesienta. Maravilloso, bueno, sigamos nuestra travesienta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es algo mágico, es algo mágico, estos cerros tienen una energía especial, con el movimiento de turistas y la experiencia que he tenido, no solo lo digo yo, sino lo dicen los mismos turistas, ya que hay algo especial, un magnetismo especial en estas rocas. ¿Qué es el servicio de la comunidad indígena? Nosotros llegamos aquí únicamente a la lancha, el conductor, el guía, pero todos los guías son de las comunidades, las señoras de la cocina son de las comunidades, los campamenteros son de las comunidades, es darle un trabajo y que tengan un pago justo. ¡Gracias! Bueno, acá estamos en el resguardo del remanso, como te he explicado anteriormente, del lado derecho del río Inirida, donde hemos hecho una pequeña camionata que dura aproximadamente de dos a tres horas. Vamos a vivir dos tipos de terreno, que es la parte selva interna y posteriormente sabana, para llegar a la comunidad del remanso. A este lado del río está lo que es el cerro Pajarito y el cerro Mono. Cuando estamos en la camionata también vamos a pasar en medio de otro cerro que está al fondo, que se llama Cerro Diablo, que es un cerro culturalmente muy significativo para los indígenas del resguardo del remanso. El raudal juega un papel muy importante en lo que es la cultura indígena, pues ya que para ellos representa como un reto para uno pasar de un punto A a un punto B, ya que cambia de nivel el río allí. Entonces ellos lo interpretan como un reto para usted pasar, como quien dice, ser digno de su momento para poder atravesarlo y continuar con su travesía. Bueno, yo siempre lo explico a la gente de Raudal y siempre me dicen como que, ¿qué es? Y entonces les habla uno de un rápido, de los calles y toda esa historia, entonces de una vez se les ilumina el bombeo y entonces uno lo relaciona con un rápido. Son unos corrientes que se forman por unas rocas que están en medio y pues la presión del agua hace que se vuelva el agua turbulenta, hay remolinos, olas y todo esto. O sea, es bueno para hacer kayak. Este río tiene pues más de ocho raudales, entonces desde Puerto Inirida, su capital, hasta la última comunidad que tenemos por el río Inirida, hay que atravesar cantidad de raudales, lo cual no lo hace cualquier persona, solamente lo hacen los indígenas de la región que son expertos haciendo esa travesía. Y es súper difícil. Cada raudal que se vive la experiencia tienen que ellos desocupar sus lanchas, sacar todo, todo, todo para poder pasarlas por las rocas sobre unas maderas tipo rodillo y empujarlas hasta pasar al otro nivel del río y así pues digamos continuar y hasta que se encuentren con otro raudal y así sucesivamente. ¡Gracias! Bueno, acá en el mapa del Guainía nos encontramos ubicados en este momento en el punto número uno que es la comunidad de Remanso y nos estamos hospedando en el punto número dos que es la comunidad del Venado. Nuestro rango de operaciones va hasta el número ocho que son los raudales de Cualet y de Zamuro. Como lo podemos ver acá en el mapa, está ubicado acá y prácticamente viene de la tercera parte que nosotros realmente visitamos en son de turismo. Bueno, aquí ya después de haber hecho una quemeta, aproximadamente dos horas y media, tres horas que nos gastamos, estamos llegando a la comunidad del Remanso, comunidad que está a orillas del río Inírida. Es una comunidad multietnica que tiene en su población etnias de la Puinave, Curripaco, Piapocos. Se caracteriza mucho también en este momento, aparte de estar al lado de los cerros, y es porque tienen una biodiversidad de lo que es aves. Entonces también se presta el servicio de aviturismo en estos senderos que hemos hecho el día de hoy. Esta comunidad también cuenta con su escuela, cuenta con su casita de junta comunal, tiene su centro médico, está muy bien organizada. Bueno, en este momento hay un apoyo a nivel departamental y nacional para el impulso del turismo. Tenemos algo de deficiencia en la parte de muelles, en el puerto, y deficiencia en los vuelos. El turismo en el Guainía todavía no ha empezado. El potencial que tenemos va a ser muy grande. Falta un poco de organización a nivel departamental, pero eso poco a poco se ha venido dando y contamos con la colaboración de la administración departamental y municipal actuales, que están convencidos de que el turismo es una fuente de ingreso saludable para toda la región. Música 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 ¿Y este puede ser como un entrenamiento para lo que nos espera mañana? Es un mini entrenamiento, vamos aclimatando, familiarizándonos con la roca también y bueno Agárrándole plástica para mañana con la mejor actitud de subir el cerro ¿Cómo van? Sobrados ¿Y Sari? ¡Muriendo! Ay traviesos esto es espectacular O sea para donde ustedes miren se van a encontrar con una vista divina Y le decía a Andrés que como que el paisaje es inagotable, uno no se cansa de admirar a los cerros Mavicure Miren esto Bueno Andrés, estar en este lugar siempre va a ser un placer, nunca había venido a este mirador Y me sorprende saber que no son solamente tres cerros, sino que hay muchos más Es correcto, hay muchos más, acá tenemos también el cerro Diablo, tenemos el cerro Plata y pues los tres cerros famosos que es Mavicure, Pajarito y Mono Y pues esta hermosa vista del Reviniria con este atardecer Y pues tener esta vista que es por encima de la vegetación y ver como toda esa sabana así de bosca Buenísimo Y las nubes empezarán a subir como de proceso, es muy lindo Andrés, ¿de dónde viene el nombre Mavicure, Mono y Pajarito? Estos nombres salieron de una historia, de una representación que son de tres hermanos huérfanos que se identifican con estos tres cerros Dos hermanos mayores que se posesieron en estos cerros y pues digamos que los nombres que dieron fue porque en estos cerros en su momento Hacían alusión a lo que había, entonces el de mono era porque eran diferentes tipos de monos Y se escuchaban los monos aulladores, monos tití y todas esas especies de monos Cerro Pajarito era porque habían muchas aves, en especial había un águila gigantesca que dicen que era como el águila arpía Y por ello quedó mención al cerro Pajarito Y Mavicure pues es la excepción, allí no había nada Pero uno de los tres hermanos, el menor, se puso ahí a vivir y entonces prácticamente es la oveja negra de la familia Él al ver que sus hermanos tenían dos cerros con animales y el de él no tenía nada pues eso lo llenó como de envidia hacia ellos Y lo que hizo fue crear un instrumento y buscar un veneno que se llama curare y la cerbatana que es un instrumento de cacería de los indígenas Que se llama pues la cerbatana y es de un arbolito como tipo bambú pero más pequeño Que se llama Mave Mave, entonces Mavicure sale del compuesto de Mave de cerbatana y cure de curare, Mavicure Y ahí se formó el nombre de este cerro La recomendación aquí, quitarse los zapatos, estar descalzo, sin medias y pisar la piedra Sí, eso es un momento de contacto con la roca, muy importante porque pues uno llega acá con diferentes energías y ambientes de la ciudad Entonces uno como lo que busca es que las personas descarguemos esa energía y adquiramos nueva energía que nos dan esas rocas Primero porque también hemos gastado energía en el transcurso del día haciendo otra serie de actividades y pues a esta hora ya uno se siente agotado Entonces la recomendación que uno hace es pues siempre como quitémonos los zapatos, relajémonos, hagamos el ejercicio Disfrutemos de esta hermosa vista y recarguemos de energías para empezar el día nuevo Qué momento tan especial este, amo, amo venir a los cerros Mavicure, estoy feliz de estar en otro punto que no conocía donde la vista es divina Y mañana nos espera la gran caminata A subir el cerro Mavicure para ver ese amanecer No, no, no No, no, no No Traviesos, buenos días van a ser las 6 de la mañana así amanecen los cerros Mavicure miren como está al cerro al que vamos a hacer ascenso está bastante nublado aprovechamos a salir bien temprano tratando de que el sol no nos vaya a pegar tan fuerte ustedes saben que esa piedra recibe todo el sol y se calienta fuertemente entonces queríamos salir más temprano pero de hecho estaba lloviznado y la piedra puede ponerse también muy resbalosa así que vamos a ver como nos va este ascenso esta sería una de las platitas de la dormidera la cual pues las mujeres indígenas la utilizaban como tipo de venganza ¿por qué razón? porque pues como los hombres eran tan infieles digamos la dejaban por una más joven y todo eso pues entonces lo que ellos hacían era coger las hojitas en la parte pues del interior digamos como que le pegaban una espalmada y la colocaban nuevamente bajo los rayos del sol con el fin de que con el sol pues se penetre supuestamente ya cuando iba a tener la intimidad con la persona obviamente que normal le funcionaba pero ya cuando miraba a la mujer de duda se le dormía supuestamente entonces esa era como la venganza de las mujeres indígenas al esposo infiel porque pues las abandonaba y pues la idea era dañarle completamente prácticamente la vida y que no subiera con nadie más estas ayudas son necesarias porque la piedra va muy lisa entonces han instalado este tipo de cuerdas para que la gente se pueda sostener y evitar un resbalón un resbalón aquí es tenaz porque salen con las rodillas vueltas nada así que mucha precaución al momento de ir subiendo pies firmes sostenidos de la cuerda y en caso de que no se quieran sostener de la cuerda también pueden subir pero hay que tener cuidado llegamos en nuestra expedición si quiere hacer un verdadero crossfit vengan acá chicos se reta mucho todo cuerpo mente pero también se disfruta porque la recompensa a cada paso es el paisaje es ir custodiado por quizá alguno de los cerros más lindos que tenemos en el mundo en la vida mía prácticamente venir a este lugar y y compartir digamos un poco el conocimiento que tenemos es es bueno sí porque nadie prácticamente se se mete como a la idea de poder compartir el conocimiento que tenemos pues la idea no es cambiar tampoco totalmente digamos el turismo comunitario o el turismo rural la idea es que conozcan pues nuestras culturas que son convivir con nosotros y comer pescado y cazada y disfrutar de de las riquezas que tenemos pero digamos no en plata sino con la naturaleza el paisaje lo que podemos conseguir es totalmente natural y bien traviesos continuamos nuestro recorrido si ven aquí cambia un poco la vegetación allá abajo estaba el terreno descarpado sin un arbolito que protegiera y aquí ya entramos a un bosque que cuando hace mucho sol pues este presta protección el clima cambia un poco se siente más fresco pero la humedad sigue y aumenta para sus gigantes wow esto es una ayuda genial para todos los viajeros porque imagínense subir esto pues toca ahora como arrastrado o ayudado por las raíces de los árboles pero esto facilita la vida para todos los viajeros para todos los viajeros Amén. ¿Cómo vamos Andrés y yo? Excelente. ¿Cansado? Con la gota de al 100, pero ahí vamos, ya casi llegamos. Está nublado, ¿por qué? Es por el clima, esto amaneció un poco frío, lloviendo, entonces se ve un poco muy trópico y las nubes bajan, entonces también la condensación hace que se ponga todo nublado y se ve como tenebroso. ¿Y esto también aumenta la humedad o no tiene nada que ver? Aumenta la humedad, bastante, y más cuando uno está en esas condiciones de actividad física, pues creo que la sensación térmica y todo aumenta al 100%. ¿Qué recomendaciones les das a los televidentes para cuando hagan esta caminata respecto a vestuario, hidratación? Siempre traer una con sistema manga larga porque hay otras épocas o días en que se calienta, entonces es muy buena una camisa de manga larga, unos zapatos con buenos agarres, guantecitos para utilizar en la cuerda, en las escaleras, repelente, bloqueador y buena agüita. Esa planta es más conocida como para tener un niño o una niña, dependiendo del género que supuestamente deseamos, ¿sí? ¿Por qué razón les digo eso? Porque si alcanzan a ver son los dos escrotos y en la parte de atrás lo que es el supuesto clítoris, entonces para arriba, se raspa hacia arriba si es para niño y hacia abajo si es para niña. Los traviesos, esa cuevita que ustedes ven allá le conocen como la Cueva del Amor. Quien entra allá, consigue pareja. Y nuestro guía Andrés dice que ha entrado muchas veces y todavía no le llega la afortunada. Muchos mitos, muchas leyendas constituyen estos senderos. Recordemos que todo esto es territorio indígena y los indígenas tienen una amplia tradición oral basada en mitos, en fantasía, que cuando nosotros hacemos este recorrido pues definitivamente enriquece en cada parte de estos senderos. senderos duros, no les voy a decir que es fácil, este trekking puede ser un nivel 4. Es un poco técnico porque el nivel de pendiente es alto y digamos que hay que hacer uso de escaleras, de cuerdas, para ayudarnos a completar nuestro objetivo. Sin embargo, es una caminata que se disfruta muchísimo por todos esos saberes que personas como Vicky, que hacen parte de una etnia indígena, pues nos van dando ese conocimiento. Continuamos nuestro recorrido. Estamos en este. Llegamos Lo hicimos Ay que lindo Traviesos Llegamos al final de nuestro sendero Y quiero que se sorprendan Con esta super vista Que la naturaleza nos regala Está un poco nublado Pero Ya pronto se va a despejar Y ustedes van a tener ante sus ojos Una vista fenomenal D comenemy Y ¡Domeverda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.